Con motivo de la Ley 21.248, que autorizó por una sola vez el retiro del 10% de los fondos que los afiliados mantienen en sus cuentas que gestiona la Administradora de Fondo de Pensiones y la posibilidad de aplicarlos a las deudas que aquellos afiliados mantienen por concepto de pensión alimenticia, los tribunales que ejercen competencia en materia de familia debieron abocarse y aplicar todo su esfuerzo para resolver en el más breve plazo las peticiones de retención de dicho 10%. Al respecto, debe ser presente que en el plazo de 12 días se han presentado solicitudes que normalmente se formulan durante un periodo de dos años. Pero podemos decir que la primera etapa del proceso está casi cumplida a través de la remisión al Administrador de Fondo de Pensiones de las resoluciones que ordenaron la retención del 10% de los fondos que he hecho referencia. En efecto, hasta ayer se habían presentado 505.761 escritos en los tribunales con competencia en materia de familia solicitando la retención del 10%, que inciden en 305.235 causas y enviado a previ-red por el sistema de interconexión 259.400 resoluciones de cautela de dichos fondos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!